Nos vamos para el barrio Palermo Sur, esto es una localidad de Rafael Uribe, Uribe y una familia está desesperada buscando a un joven de 24 años, desapareció el pasado 28 de octubre en horas de la tarde. Desde ese momento se pierde la pista, los familiares lo han buscado en diferentes sectores de la capital, pero hasta el momento no obtienen ninguna respuesta. Esta es la foto de Bayron Carrillo de 24 años de edad, quien desapareció el pasado 28 de octubre cuando salió de su casa en horas de la noche en el barrio Palermo Sur de la localidad Rafael Uribe, Uribe. Salió a encontrarse con otras personas, pero desde ese instante se perdió su rastro. Sin embargo, su mamá recibió una llamada por parte de un desconocido que le dijo que supuestamente estaba en un lugar. No, pues que están en la búsqueda. Fui a la fiscalía ya dos veces porque la primera vez como que no hicieron la denuncia como tal, pero ya la segunda vez volvieron a tomar la denuncia. Pero no, que espere y espere y es el momento que ni una llamada, nadie ha llamado, nadie recibió una llamada de donde me dijeron que no lo buscara más, que estaba tirado en el parque entre nubes. Y en la policía de Guacamaya me hizo acompañamiento y fuimos a buscar, pero nada, no había nada por ahí. Dice la familia que algunas personas lo vieron por el sector y les aseguró que iba hacia su casa. Ya a las siete de la noche él pasó allí por una cuadra donde mi cuñada lo saludan y dijo que iba para la casa. Además, cuenta cómo posiblemente estaba vestido el día que no llegó. Estas señales pueden ser importantes por si alguna persona lo ha visto. Él tenía chaqueta negra, un chaleco negro encima y un jean azul. Lleva una gorra, pero no sé exactamente qué gorra era. Lo han buscado en hospitales, en lugares cercanos a su hospedaje y hasta en medicina legal, pero aún no tienen respuesta de su paradero. Por eso aumenta la preocupación. Yo le agradezco a las personas que sepan el paradero de él o aquella persona que de pronto lo tenga o algo. Que por favor nos avisen, nos digan a dónde está, con quién puede estar. Comunicarse con el 320-841-5163. Ya ha pasado un mes y solo esperan que de nuevo aparezca y esté en el seno de su casa. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.